Y el mes de febrero ha estado marcado en toda la provincia de León por las diferentes manifestaciones de agricultores que reclaman a la Unión Europea, a los gobernantes, a los políticos, mejoras para el sector porque están hartos de lo que le están haciendo la Unión Europea. El lunes 26 de febrero por la mañana se reunieron convocados por Decaleón unos 120 agricultores a las 11.30 de la mañana y emprendieron su ruta hasta Mercadona, donde explicaron qué productos vienen del extranjero. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, soy Emilio García, bienvenidos una vez más a La Bañeza Hoy Televisión. Comienza aquí un informativo mensual más de La Bañeza Hoy Noticias. Y tenemos un mes cargadito de noticias febrero, mes de los carnavales por excelencia. Estamos viendo el desfile escolar de Castro Calvón, León. La Bañeza Hoy Televisión estuvo allí, retransmitiendo el carnaval de La Bañeza en directo. Este es el sábado de carnaval, el sábado auténtico, y este es el ambiente que se respiraba en la plaza mayor de La Bañeza. Bueno, pues este es el ambiente que hay. Guillermo. Estos napoleónicos. Sí, se han traído. Se han traído hasta las calles. Desde la plaza mayor de La Bañeza, Emilio García para La Bañeza Hoy Televisión. El desfile del martes atrajo a numerosos grupos carrozas en un desfile multitudinario en el que acompañó el buen tiempo, aunque la climatología adversa hizo que empezásemos los carnavales con lluvia, viento y hasta una gran hijada. La Bañeza La Bañeza Hoy Televisión ha sido testigo de diversas movilizaciones de agentes del campo. La primera, imágenes en exclusiva para La Bañeza Hoy Televisión, que ya retransmitimos aquí en directo, el mismo día de los hechos, el corte de la A6, la autovía Madrid-Coruña, a su paso por La Bañeza. En estos mismos instantes podemos ver a los agricultores tomar la autovía y a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil, proceder para evitar accidentes en ella. Llega la Guardia Civil, van a cortar creo que la autovía. Llega otro coche patrulla, otro dispositivo policial. Y también el día 23 de febrero hubo una tractorada en León. Unos 300 tractores se reunieron en Guzmán y desde allí emprendieron su marcha, su tractorada, hacia la Junta. Se han acercado aquí para hacerse oír y dejarse ver y lo están consiguiendo. A las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León se reunieron a la una del mediodía e hicieron públicas sus reivindicaciones del sector agrario, harto de papeleo, burocracia, subida de los costes y pago muy bajo de los productos que producen, dejando de manifiesto que ellos quieren trabajar el campo y que les pagan un precio justo por sus productos. Nos encontramos aquí a la puerta de la Junta de Castilla y León, donde hoy tenían convocada una tractorada multitudinaria que venía desde Guzmán y terminaba aquí. Como estáis viendo, diversos tractoristas, múltiples agricultores han traído hasta la Junta las reivindicaciones para el campo. A lo largo del mes de febrero se han producido diversas manifestaciones y agrupaciones de tractoristas y agricultores en otras localidades de la contorna de la comarca de La Bañeza. La Bañeza hoy televisión estuvo allí y estas son imágenes de los tractores en Jimena de Jamuz esperando al consejero de la Junta de Castilla y León, al diputado de Agricultura y al presidente de las Cortes de Castilla y León, que habían ido al capricho a las jornadas gastronómicas para transmitirles la preocupación del sector agrario. El pasado lunes, 12 de febrero, diversos agricultores de la comarca se dieron cita en la localidad de Jimena de Jamuz, no al barbecho, no al cuaderno digital, no a la especulación. En estos momentos los agricultores le han trasladado al portavoz del gobierno regional las reivindicaciones. Y los portavoces del gobierno se han solidarizado con las gentes del campo y de hecho están posando ahora para la foto, para la foto, para la prensa, detrás de la pancarta de los agricultores. Desde Jimena de Jamuz, Emilio García, para La Bañeza, hoy televisión. Devolvemos la conexión. Y hablando del restaurante de bodega El Capricho de Jimena de Jamuz, restaurante conocido internacionalmente por sus carnes rojas. Bueno, pues estamos en las cocinas del Capricho. Aquí está el chef invitado brasileño. En las revistas internacionales se han hecho eco de la fama de las carnes del buey de Jimena de Jamuz, que por cierto, del 12 de febrero inauguraba sus jornadas gastronómicas que estarán hasta el próximo 12 de marzo. La Bañeza de hoy televisión estuvo allí y estas son algunas de las imágenes del acontecimiento del evento, del momento de la inauguración que este año estuvo cargado de autoridades y medios de comunicación. Bueno, gracias a Carlos Poyán, presidente de las Cortes de Castilla y León, a Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a María González, consejera de Movilidad y Transformación Digital, activo directora de Desarrollo Rural, Gerardo Álvarez, presidente de la Diputación de León, a Antonio Silva, que no sé qué ha pasado, pero no lo encontramos, a José Antonio Díez, alcalde de nuestra bonita Ciudad de León, a Eduardo Diego de Pinedo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, sentimos también que no haya podido acudir, Julio Andrés Gutiérrez, coronel de la jefe de la Guardia Civil, que realmente ha estado atendiendo el funeral de este Guardia Civil, desafortunadamente, ha muerto. Y como muy bien se refería José Ordón, de restaurante Bodega El Capricho, ese mismo día se enterraba en Nogarejas al Guardia Civil asesinado en Barbarte, David Pérez Carracedo, de familiares de aquí, de esta comarca. En La Bañeza, en esta foto, se le guardó un minuto de silencio. Restaurante El Capricho, vigésimas jornadas gastronómicas hasta el 12 de marzo. Y La Bañeza Hoy Televisión también se trasladó a los carnavales de Astorna, de donde retransmitimos para todos nuestros suscriptores el sábado de Piraña. Tenéis un vídeo amplio en este canal de La Bañeza Hoy Televisión, de unos 20 minutos de duración del desfile, casi completo, y luego grabamos a grupos sueltos al final del mismo, aunque terminamos el reportaje porque los vídeos en YouTube de más de 20 minutos de duración se os hacen largos, con, para mí, el mejor grupo del carnaval, Maragato, que fue el de Ava. Mucho ambiente, expectación, un sábado soleado, a pesar de que estamos en febrero, el que lució y animó a la gente a salir a disfrutar del carnaval. Y tenemos que decir que nuestros amigos de Alija del Infantado, en Noticias de Comarca, van a reinaugurar su bose mágico, una preciosa ruta senderista plagada de secretos y sorpresas para los más pequeños, como duendes, domos, etc., que se podrá volver a visitar a partir del 9 de marzo. En otro orden de cosas, pasamos a las noticias deportivas. La Bañeza Fútbol Club, el equipo morado, ha remontado tras empezar el año bastante mal, parece que las navidades pasó estragos en el equipo, que había logrado llegar a fin de año con la senda de la victoria, pero bueno, se ha vuelto a recuperar y estamos en un mejor momento, donde ya suma dos victorias consecutivas. Parece que el equipo local ha vuelto a la racha de la victoria, ganando el otro día, sumando tres puntos con un 0-2 ante el River. Y muchas más noticias deportivas, éxitos en karate, taekwondo... Y es que los karatekas bañezanos se desplazaron a Valladolid, al campeonato senior de Castilla y León, desde donde trajeron diversas medallas. Enhorabuena a Miriam en la categoría kata y a David en kumite. Miriam se quedó a las puertas del podio, tras llegar a la semifinal, siendo derrotada por la campeona de la categoría, mientras que su compañero David Domingo Fernández logró podio. Tras un intenso combate contra un senior tercero de España. Por otro lado, destacamos diversos logros del club bañezano de salvamiento y socorrismo, que sigue batiendo marcas a nivel Castilla y León, y revalidó el título de campeón de Castilla y León. Y destacamos la medalla de plata para Jesús González, del club de atletismo 303, en el 56 campeonato de España sub-18 soft track, en Pentathlon. Y también tenemos que recoger que el club de ajedrez Dama Park, de la capital leonesa, se alzó con la victoria en el torneo provincial de ajedrez por equipos celebrado en La Bañeza. Estas imágenes se corresponden a la entrega de premios del mismo. Y terminamos la sección de deportes comunicando que la Urban Race 6.0 ya tiene cartel, y que será los días 16 y 17 de marzo, en el circuito urbano de la ciudad de La Bañeza. Espectáculo asegurado. Tenéis aquí varios vídeos en este canal de las diferentes etapas de la Urban Race anteriores. La Bañeza de Televisión ha estado allí, retransmitiendo en directo, grabando diferentes programas que podéis ver, íntegros en este canal. Finalizando el mes de febrero, el 29 concretamente, han empezado los trabajos de parcheado asfaltado de la autovía A6 La Bañeza Astorga. Y tenemos que destacar que el director de nuestro periódico, Emilio García Arnal, fue entrevistado el pasado 23 de febrero en Es Radio León por nuestro compañero y amigo Arturo Martínez, también conocido presentador en Televisión de León, La Ocho. Emilio García informó que está sacando un nuevo libro, Mi padre tiene cáncer, una novela dramática que narra una historia personal que pronto se pondrá a la venta en toda la ciudad y cuyo dinero de la recordación de la venta de libros será donado íntegramente para la Asociación Española contra el Carnaval. En otro orden de cosas tenemos que destacar el homenaje en Braganza, que tuvo lugar el pasado fin de semana a Martín Manceñido, amigo de este periódico, al que le entregaron el premio Embajador de Braganza y Cooperación Transfronteriza. Enhorabuena, amigo Martín, te lo mereces. Y previo al Carnaval 2024, La Bañeza estuvo en Fitud, promocionando mismamente los carnavales bañezanos, previos a los cuales y durante los cuales tuvieron este año las águedas, que por cierto tuvieron también representación en Benavente, en el séptimo encuentro provincial. Y tenemos que hablar también que en Carnavales estuvieron nuestros compañeros de Europa FM retransmistiendo en directo desde el Teatro Municipal de La Bañeza el programa Cuerpos Especiales. Y finalizamos el informativo de hoy hablando de la programación de la red de teatros, en la que Lolita Flores, con su papel de poncia, pisará las tablas del Teatro Municipal de La Bañeza dentro de la programación del primer semestre 2024. Las primeras obras serán el viernes 15 de marzo a las 20.30 horas con los cuernos de Doña Friolera en Semana Santa, ya que por cierto ya estamos en pleno preludio y ya ha habido diferentes conferencias y actos. Tendremos el 30 de marzo a las 20.30 horas a Lolita Flores, que es la que anunciábamos el 31 de marzo, domingo de resolución, a las 19 horas en el Teatro Municipal de La Bañeza. se acogerá a la joven orquesta leonesa, un concierto que se está convirtiendo en un clasórico de la Semana Santa Leonesa. La programación continuará el 19 de abril a las 20.30 horas con Miguel Barreto y la pequeña Victoria Zen, que nos deleitarán con disculpas y te presento como que no que te conozco. Una obra fruto de tres intensos años de trabajo que plantea un diálogo con el público que genera reflexiones sobre la identidad. La programación del teatro presentada hace unas semanas por el consistorio de Bañezano se prolongará hasta el 11 de mayo con la Alfonso X, la última cántiga y ya se pueden comprar entradas para todas las funciones en las oficinas municipales de 9 a 14 horas en la Peguía del Teatro los días de la función en horario de 12 a 14 horas y dos horas antes del comienzo del espectáculo y también en la página web www.teatrolabañeza.es Y hasta aquí el informativo de hoy. Muy buenos días. Se despide de todos ustedes. Emilio García desde La Bañeza, Hoy Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!